Vamos hasta el progreso, ya que debido a la disminución de contagios del COVID-19 en esa localidad, vendedores han incrementado sus ventas navideñas. La disminución de casos de COVID-19 gracias a las medidas de bioseguridad y la vacunación han permitido que los vecinos del municipio de San Arante en el departamento de El Progreso salgan a las calles a realizar sus compras de productos navideños para festejar en familia El Nacimiento del Niño Dios, expresan comerciantes. Estamos gracias a Dios porque ya lo que es la pandemia ya cesó bastante. Gracias a las vacunas, gracias a nuestro Señor Jesucristo que ha puesto su mano preciosa en esta enfermedad. Y ya pues se siente que estamos ya en Navidad, ya la gente pues está ya confiada, ¿verdad? Ya queriendo celebrar nuevamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros pues los invitamos en este día pues a que vengan a comprar. Estamos siempre frente a la casa del abuelo, ofreciéndoles de todo para su arbolito, su nacimiento. Y muchos comercios pues ya están abiertos, ya se siente la confianza, ya todo está muy bien. Pues esperando nada más, ¿verdad? Que vengan los clientes porque los precios siguen igual como todos los años, no subió. Este, les esperamos, aquí tenemos a Terril, les tenemos de todo para su nacimiento. Terril, les tenemos de todo para su nacimiento.